De fuera vendrá Cachatezarán, Montermoseña guapa, y cuando llegue a casa, y cuando ríe de acá va a estar. ¡Vamos! ¡El trébole! Trébole a la cebada, trébole al grido, trébole a la paloma que te subido, ya que me gusta, ya que me quiero, el braón en cintura, al señoreto, ¡ay, trébole! Trébole a la cebada, trébole a la cebada, trébole al grido, trébole a la cebada, trébole al grido, trébole a la paloma que te subido, y ya que me gusta, ya que me quiero, el braón en cintura, alco y moreno, ¡ay, trébole! ¡Vamos! Trébole a la cebada, trébole al grigo, trébole a la cebada, trébole al grido,UTC written in the background, trébole a la cebada, trébole al grido, trébole a la caloma que te subido, Y así me gusta, ya se le cuero, que el caón es oscura, ay, soy modelo, ay, se jodió. Fueron tres, ¿no? Sí. ¿Está bien? Me empieza de fruta bonito. Muchas gracias. Después vendrán, casa te estarán. Montermoceña, guapa. Y cuando llega a casa, es un cappuccino delicioso. Y cuando ríe, me acaba de chichar. Vamos a ver. El trébolet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!